Hola, ¿cómo están? Aquí Focógrafo, bienvenidos a un nuevo video. Hoy la rinitis que tengo y yo les damos la bienvenida de nuevo, sobre todo a aquellas personas recientemente suscritas al canal, que de hecho son bastantes, y para ellas es este mensaje. Les cuento que yo padezco una alergia brutal que se llama rinitis y se me alborota con cualquier cosa. Cuando hace sol me da rinitis, cuando llueve me da rinitis, con mi gata me da rinitis, o sea, todo me da rinitis, solo que pues muchas veces en los videos no se alcanza a notar. A excepción de videos como hoy, o como algunos varios que hay por ahí, en donde pues tengo que grabar el video y no tengo como otro tiempo que hacerlo, entonces pues toca sorber moco y que de vez en cuando me salen por ahí y pues hacerles el video, pero advirtiéndoles pues que estoy riníticamente maluco el día de hoy. Y nada, pues el video de hoy está bien entretenido, bien chévere, porque es un vlog, son unas tomas que hice el día en el que estaba intentando explicarles y enseñarles algunos tips o algunos hacks a la hora de pintar y que obviamente no se ve mal, si no saben de qué les estoy hablando, aquí arriba les dejo el video para que vayan primero y se enteren qué fue lo que pasó. Y pues ese día les había dicho que les iba a contar qué tipo de riñoneras yo utilizo porque ese día iba a ir a comprar una, efectivamente la compramos y creo que fue la única vuelta que nos salió ese día porque todo pues salió al revés y muchas cosas no salieron, pero esta que pues es algo que es importante para mí si salió, entonces los voy a dejar con esas tomas de ese día y ya nos volvemos a ver aquí para yo mostrarles la riñonera que compré para poder también explicarles las razones por las cuales yo la compré y me pareció una muy buena opción, entonces ya nos vemos. Muy bien, maravilloso. Me atendieron allá. Guarda esto que está en su fórmula. Perfecto amigo, muchísimas gracias. O toma ahí esta foto del celular, o tiene tu papel o porta, listo. Veo una, gracias. Yo las gafas las pinto, las daño, las voto. En mi hija tengo unas de 30, es de 35. Y yo las dos en 60, es que háganlo. Yo listo. ¿Te puedes todo? Háganlo. Háganlo, le quieren. Allá arribita, allá. ¿Me perdí o qué va? Eh... Buenas. Calidoso, necesito una riñonera. quiero ver me dejas grabar pues están muy chingitas que precios tienen parcero varios 25, 35, 60 la azul me puede mostrar esa porfa la que está debajo del cal no es que por eso me gustó también de una puedo ponerse aquí un momentico vale, gracias oh, que atención yo pensé que tenía que esperar ah, vale, gracias ay, ay oh, nos hicieron entrar a la rebodega a ver ven y sacate una latica de ahí de buena energía tengo un gris y verte muchachos, vean el secreto de las riñoreas que yo utilizo principal es que le quepa un aerosol si no le quepa un aerosol, no me sirve ah, esa está re bonita ja, sale, cabe en dos ¿cuánto vale esta parcer? de 45 mira como se ríe mira como se ríe claro me dice de 25 a 30 no, la vamos a la 25 no, pero al menos es un descuentico ¿cuánto me la deja, pues? 40 de la opa es para que la lleve pero no, pues que era 40 45 que burguero, güey ven y mostrame la gris yo veo no, escucha, hacemos un descuento ahí de negría más bonita la gris, ¿no? es, no sé es que estos brillitos para mí quedan como una señora pero es que con la edad me queda esa gris es muy bacalita, pa y es muy buena calidad, es impermeable es que eso y haceme pues un buen descuento no, es que en serio la haciendo súper baja en 40 la dejo y es muy buena calidad la cosita metálica, ¿no la tenés? la, ya, espera yo creo que esa es la única que tengo fan ¿y esa cuánto vale? 30 esas de 15 no, esas de 35 pero en 30 pero mejor calidad esta porque la otra es una más de... está re buena y tiene muchos bolsillos por ejemplo, aquí ve, caben los marcadores las calquitas para colgar las llaves ah, no, es que tiene mucho compartimento la verdad es que sí escucha, mira o verde, también la tengo verde ah, mostra es que la más bruta sería negra, ¿no? iría con mi alma y mi personalidad pero... está mejor, ¿no? sí va a llevar esta café el parcero ya nos clavó el precio eso nos vio contentos entonces dijo Tim, se los voy a dejar bien ¿cuánto quedan? 30 va, 40 pero la verdad a mí me parece un buen precio este es el socio para que luego para que vengan no le muestre muchas ganas porque vean lo vacunan no en tirando las riñones está lo más de poderosa ¿cuál es la bolsita? bueno lo que pasa es que yo hago videos de YouTube de grafite, de viajes y de cosas entonces estábamos pintando y aproveché poco más en grafiteros de aquí Medellín ah, pensé que dejaba por todas partes sí, pero pero no es nuestro oficio viajar nosotros viajamos por pintando pero más de los 40 con mucho gusto bueno pues dale, gracias chao promoción de tapabocas caja de tapabocas por tan solo 6.000 promoción de tapabocas hoy no nos ha salido nada ahorita que les mostré que estábamos en un centro comercial que se llama Shanghai allá venden telas y buzos y cosas se necesita estampar una vuelta y no no mucha fila no nos salió estaba buscando un iris de color negro para pintar unos jeans no había por ahora las únicas vueltas exitosas que nos ha salido el día de hoy han sido mis gafas y eso porque las mandé a hacer el martes y la riñonera que acabamos de comprar de resto quedía más al lado bueno ya llegando del centro y sintiéndome un poquito mejor les muestro la riñonera que compré obviamente han pasado varios días y pues no me aguanté las ganas de utilizarla en estos bueno obviamente han pasado varios días y pues tuve una pintada lo más de importante que lo publicaré el sábado o el próximo día que salga video y es que es una riñonera muy práctica aquí venía como con una marquita que ya se la quité y le puse uno de los nuevos focodrilos cromaditos que voy a sacar de los pines pues de la nueva colección y pues nada les voy a mostrar y les voy a explicar el por qué yo escogí esta riñonera para poder que sea la nueva riñonera porque es que la que yo tenía antes se vomitaba y no tenía como tantos compartimientos que les voy a explicar para qué me sirve entonces como pueden ver es una riñonera o no sé cómo le dirán en su país cangurera lo pueden poner ahí en los comentarios porque debe tener miles de nombres diferentes a los que yo lo conozco normalmente yo estas riñoneras me las pongo de esta forma para poder tener como un acceso más rápido a los bolsillitos y porque muchas veces cuando voy en bici me la pongo aquí parece una maleta entonces puedo ir más cómodo esta riñonera tiene cuatro bolsillos los cuales están bien distribuidos pues por tamaños entonces entre más chiquito más adelante y entre más grande pues más más hacia atrás ¿cierto? y lo que me gusta de esta riñonera es que si yo no le meto muchas cosas queda planita pero si necesito llevar varias cosas que de hecho esta riñonera me sorprendió porque la anterior que se suponía que era más grande no le cabía algo que les voy a mostrar pues en esta se puede entonces tiene estos bolsillos y tiene uno que a mí me gusta mucho que la mayoría los tiene que es este de aquí atrás que es como más planito que es donde me puede caber por ejemplo el celular o si yo por ejemplo tengo plata o alguna cosa por ahí así o papeles o documentos que necesito que no se me arruguen mucho van aquí atrás ¿si o no? entonces bueno uno de los requisitos como ya pudieron ver es que le quepa un aerosol porque normalmente cuando yo salgo en bici o salgo caminando no llevo como mucho peso pues porque ya la edad no me deja entonces miren que no es falsa la cosa entonces yo puedo llevar el aerosol puedo meter digamos el solcillo mismo también la billetera me caben los audífonos ¿cierto? entonces miren que aquí ya tengo celular aerosol y billetera y audífonos bueno en el bolsillo que le sigue me gusta incluir stickers ¿cierto? yo normalmente llevo morritos más o menos así muchos muchas muchas calcas no solamente para ir pegando sino también porque mucha gente que pasa por ahí me dice como hay foco una calquita entonces es chévere pues le regalar a la gente calquitas y pues caben muchas miren que yo aquí tengo bastantes más estas que ya había guardado y todavía no me cabe espacio entonces digamos ahí puedo llevar una candela que ustedes saben que esto sirve mucho si yo voy en bicicleta esto me ayuda a secar más rápido el pegante de los parches y me llegará a pinchar si de pronto una bella damisela que tiene el mal hábito de fumar pero que a mí me puede agradar como ¡hey! entonces sirve para muchas cosas o amigos que fuman que a veces se les olvida la candela pues es bueno llevar una también ahí me caben boquillas ¿cierto? puedo llevar varias miren todo lo que he metido llevo marcadores de esos encerados si quieren saber de estos marcadores o si no saben de qué les estoy hablando pueden ir al video que les voy a dejar aquí arribita que también hago un tutorial de qué son y cómo se utilizan entonces miren que ahí tengo marcadores de todo y en este bolsillo de adelante me gusta mucho llevar las llaves de hecho están aquí las llaves y de pronto uno que otro dinerillo para tenerlo en fácil acceso entonces miren que es una utilidad muy brutal la de esta riñonerita yo me la pongo aquí y se le puede poner en la cintura como se lo pone la gente normal pero miren que sirve y ahora quiero mostrarles también el por qué me gustó mucho esta esperen yo cambio de cámara se me había olvidado en las anteriores tomas incluir esta que es como la cámara de acción que tengo por ahora con su respectivo su parte de boca que también cabe en la misma riñonerita pero lo que yo les quería mostrar es esta que es mi cámara reflex con la que yo normalmente grabo que como pueden ver es muy aparatosa es muy grande es muy pesada pero acomodando bien todo esto se puede guardar perfectamente en la riñonera ahí les muestro este lente no es que sea muy pequeño que digamos es un 10-18 entonces siempre es un poquito más gordo que el 18-55 con el que viene esto normalmente pues miren pues ahí está el cuerpo el lente y el micrófono y lo peor de todo es que me queda espacio digamos si quiero llevar la billetera ahí también y me cabe exactamente lo mismo estoy grabando con el celular pero me cabe aquí aquí siguen cabiendo los stickers entonces miren que en este compartimento tan pequeñito tengo la cámara y tengo el micrófono y tengo todo o sea que puedo pasar desapercibido incluso miren que también si yo no quiero grabar con la cámara grande pero si necesito hacer algunas tomas como un poquito más profesionales me cabe el estabilizador y también me cabe el aerosol el aerosol el estabilizador del celular el tripod el estabilizador y me sigue quedando espacio entonces vean que es un elemento o un accesorio que la mayoría de los grafiteros tenemos es súper práctico es muy necesario porque nosotros llevamos siempre muchas cosas que a veces también se pueden regar y maluco manchar la ropa entonces es más fácil manchar esto ah bueno y algo que se había olvidado de esta que incluso el precio es muy económico que más o menos son como 12 dólares 12, 15 dólares me costó 12, 12 por 3 sí más o menos es que es impermeable estos días que se iba en la moto pues llovió un montón pero no se mejoraron las cosas adentro porque tiene tela impermeable entonces está bien riñonera la tiene todo y como pudieron ver la compraron un sitio en el centro por donde yo pasaba y así lo pueden encontrar en muchos lugares nada muchachos espero les haya gustado mucho este video si les gustó les traba mucho este estilo de video así más vlog más mostrar la realidad más sonido ambiente déjenmelo saber en los comentarios y obviamente si les gustó esta reseña de algunas cosas que yo utilizo que de pronto quisieran saber cuáles son déjenmelo saber también ahí en los comentarios que como ustedes ven yo siempre lo leo siempre trato de responderles y trato de hacer los videos que ustedes me piden entonces nada manito arriba si les gustó manito abajo si no me escriben en los comentarios cualquier cosa que me quieran decir y nos veremos en el siguiente video esperemos con menos mocos nos vemos chau 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 Gracias por ver el video.